Sí, ok, bueno, vamos. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Estamos en el magnífico Museo de Arte Moderno de Medellín y empezó con una exclusiva. No soy Joaquín Estefanía del país. Joaquín tuvo que mantenerse en España, es de hecho el número dos del diario El País y se quedó por la crisis de Cataluña y tuvo que cancelar en el último momento su salida. Entonces, soy Jean-François Fogel, soy un miembro del consejo rector de la Fundación y voy a ayudar a Alberto Bello, vamos a conversar, para hablar de periodismo económico. Jean-François sabe más de todo que yo, con lo cual va a ser buenísimo lo que nos va a contar él también. Bueno, no, pero Alberto tiene una dimensión específica en su área, es que él hizo periodismo económico en varios países, en España, en Argentina, en Estados Unidos, ahora está en México. Y hay una pregunta obvia, es que si empezamos hablando del periodismo económico, es igual en todas partes o al trabajar en países distintos, se nota una diferencia. Lo primero es, periodismo económico es muchas cosas. Periodismo económico, bajo ese paraguas, incluimos temas tan diferentes como es economía, y economía puede ser algo tan diferente como es presupuesto, inflación, crecimiento, también empleo, pero también metemos el mundo de la empresa, lo que es estrategia empresarial, resultados de las empresas, marcas, lanzamientos, nuevos sectores, tendencias en sectores, tendencias entre recursos humanos, tendencias en marketing, y toda otra área enorme que es la parte de finanzas personales, de cómo ahorrar dinero, dónde invertir, cómo van subiendo los fondos o bajando. Entonces, son temas muy diferentes. Hay países que, dependiendo de cada país, ponen énfasis en uno de los temas. Por ejemplo, es evidente que en Argentina ahora mismo lo que más importa es el tema de la estabilidad económica, y ahora mismo, igual que en los últimos 15 años, que lleva, bueno, 20 años, que lleva Argentina en un vaivén económico. En Estados Unidos ponen mucho más énfasis, así como siguen bien temas económicos, ponen mucho más énfasis en el tema empresarial, emprendedores, todo ese mundo. En España, pues sí, las empresas importan, pero son las grandes empresas, están mucho más enfocados a la gran empresa y a temas más oficiales, de gobierno, de datos de empleo, datos de inflación. Entonces, sí cambia mucho. Factores comunes, sin duda, el periodismo económico tiene una cosa que comentabas tú antes, que es la cercanía a las fuentes, como que hay una especie de cooptación por parte de las fuentes de los periodistas, te absorben. Si tú estás cubriendo una empresa de telecomunicaciones en cualquier país del mundo, acabas viviendo en torno al sector telecomunicaciones, tu mundo es ese, te llevan de viaje, te dan información a cambio de cierto tipo de cobertura, es muy difícil y exige una disciplina muy grande por parte de las redacciones, el aislar ese efecto de captación, que es común en todo el mundo. Yo lo he visto, yo trabajé en Miami, pues también allí, un día se me ocurrió, en Miami me mandaron una vez a entrevistar a una empresa que hacía ventanas contra huracanes y se me ocurrió llamar al centro de protección contra huracanes, dije, ¿estas ventanas sirven para algo? Me dijeron, no, publiqué, pues no sirve, lo entrevisté al señor y dije, bueno, según el centro de huracanes no sirven para nada, la que se armó en el periódico, o sea, yo era un simple precario ahí, pues se armó un escándalo porque yo había cuestionado la validez de esas ventanas, porque evidentemente era alguien de la comunidad con quien había una buena relación y para qué voy yo a decir que tiene malas ventanas contra los huracanes. Entonces, es una relación que ocurre incluso en Estados Unidos. En Miami trabajé en el Herald, que es un nuevo Herald, que es un medio ahí, bastante no muy bueno de, pero bueno, hay cámara, ¿verdad? Este extraordinario, extraordinario medio de comunicación. Entonces, esa cercanía con las fuentes, esa captación, porque también la información es muy técnica, es muy difícil de entender para quien no sea un especialista en la materia. Entonces, también se crean vínculos vínculos como de Sensei, vínculos de Yoda, ¿no? Entonces, tú eres un reportero que estás cubriendo energía, energía eléctrica en un país y de repente aparece alguien que te explica todo, cómo funciona. no es gratis, no es gratis, esa persona es tu mentor, es quien te enseñó todo, se vuelve muy difícil, de repente, pues, ser crítico con ese mentor. Entonces, crean relaciones que es muy difícil romper, y claro, porque además tú te conviertes en el especialista en electricidad en tu medio y es muy difícil dárselo a otra persona porque tú sabes más que esa persona. Entonces, ese tipo de vínculos peligrosos, de cercanía con las fuentes, que pasan en todos los sectores, pero aquí más, por la especialidad, pues, los he visto en todos lados. Hace menos de un año hice un taller dentro de la fundación con otros periodistas mexicanos, con 22 editores de economía. Y entonces, antes de recibirlos, hice un pequeño sondeo haciendo preguntas. Y una de las preguntas yo pedía, en su opinión, ¿el periodismo económico pierde terreno frente a las relaciones públicas, sí o no? Y no me acuerdo del dato exacto, pero creo que el 90% decía sí, vamos perdiendo terreno y me sorprendió esa unanimidad un poco negativa frente a su oficio. ¿Compartes esta visión o tú crees que es un periodismo que se mantiene fuerte? Yo creo que las relaciones públicas están perdiendo terreno. No, que el periodismo pierde terreno. Pero yo creo que a la vez las relaciones públicas, las empresas de relaciones públicas están en una crisis muy profunda porque basaron su negocio en su relación con los periodistas y ya ante las redes sociales, la comunicación digital y tal, pues los periodistas en realidad ya no somos tan importantes. Entonces, a la vez que es posible que hayamos vivido un periodo de especial captura por parte de las agencias de relación pública de la información, siento que son más débiles que nunca y más vulnerables y que nos necesitan más ellas a nosotros que nosotros a ellas y que hay grandes oportunidades. Yo, como siempre he sido medio punk en eso, siempre me he peleado y creo que creo que es lo que diferencia a unos medios de otros, el estar lo más, el colaborar todo lo posible con las agencias de relaciones públicas a la hora de conseguir información y el colaborar lo menos posible a la hora de escribirla y de distribuirla. O sea, yo creo que son socios nuestros, son gente cercana, son gente que necesitamos para trabajar pero a la vez son una herramienta más de las muchas que tenemos para servir a quien servimos que es al lector final que yo creo que es una de las cosas que primero se pierde en el prismo económico es el entender para quién estás escribiendo, o sea, el riesgo, si no hay, insisto, una disciplina de redacción es decir, tú escribes para tu lector y tu lector es este y que cada medio tenga muy claro cuál es ese lector, no escribes para tus fuentes, no escribes para tu, para los dueños, no escribes para los anunciantes ni para el gobierno ni para el secretario de economía, que eso es una tentación muy grande a veces, los periodistas económicos acaban escribiendo para los ministros, es mantener la disciplina de escribes para el lector, es una disciplina que tiene que tener el editor, el jefe de redacción tiene que imponerla y tiene que ser muy claro y que no se puede y que hay que romper esa captura. ¿No te parece que en el periodismo económico hay un problema que tiene que ver con un perjuicio global? Es decir, se imagina que las decisiones en el terreno económico son racionales, que el jefe de la empresa, el ministro, toma una decisión racional y quizás en realidad en este mundo no es más racional que en la política o que en el deporte. Él dice cosas más inteligentes que yo. Exactamente, eso es cierto y eso te lo da la edad. Cuando tú empiezas de periodista, yo creo que te pasa en todo. Por ejemplo, una cosa que hacía el periodismo económico en los años 80 y 90 es el ensalzar brillantes CEOs y los que hacemos revistas pues lo hemos hecho mil veces. Este CEO logró inventar tal cosa con lo cual su empresa creció y capturó los mercados internacionales cuando en realidad es serendipity como dicen los gringos. Muchas cosas son por casualidad o suceden y los periodistas de repente empezamos a unir cabos sueltos y decimos ya, claro, este tipo logró esto, 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 esto. Sobre todo en el periodismo de revista que por necesidad es mucho más positivo que el de los diarios. Yo tengo un diario digital que es Expansión.mx que era cnnexpansión.com ahora se llama Expansión.mx es un diario digital que publica entre 60 y 100 historias diarias o sea, es como un diario ya sé que son demasiadas me va a regañar. Y una revista la revista siempre tiene un tono más positivo porque tienes que venderla en la calle para que te compre un lector si eres muy alarmista no te compran revistas eso es uno de los aprendizajes que tenemos. Entonces el periodismo empresarial tiende a ser muy positivo tiende a unir cabos donde no los hay y ensalzar figuras que quizá no lo merecen tanto. Entonces efectivamente hay cosas de casualidad tanto en las empresas como en la economía que de repente el periodista tiene la tentación de llegar a interpretaciones no necesariamente sanas o habla con dos o de repente hablas con dos analistas que confirman tu impresión y ya haces una noticia con eso yo odio el periodismo de analistas que llamas a tres analistas haces un cóctel y lo publicas tienes mucha razón creo que la experiencia lo que te da es una disciplina del dato y del rigor y de no afirmar más allá de lo que quieres que no te trae tantos clics pero te permite dormir más tranquilo estoy de acuerdo si miramos la visión un poco difícil del periodismo en este momento por razones económicas en muchos países tiene dificultades para financiar sus actividades en una cierta medida el periodismo económico va mucho mejor o tiene más recursos y su posición es tu sensación que estás un privilegiado dentro del oficio si me queda claro el dinero el dinero ahora mismo bueno primero estamos yendo a sociedades más polarizadas con una clase alta más que mantiene su nivel de ingreso mientras que el resto nos movemos como podemos atender con información a esa clase alta para sus inversiones para los consejos y aspirar a ser su medio de comunicación genera sin duda unos medios con muchas más que pueden cobrar la publicidad un poco más cara los que tienen papel sobre todo los que aún mantienen anunciantes en papel importantes los medios económicos siempre han podido cobrar más por sus páginas que los medios no económicos luego como sabes muy bien porque te dedicas a esto y nos lo puedes explicar incluso mejor los medios de economía y finanzas y negocios son los modelos de digitales de cobro de suscripción más exitosos que hay o sea Financial Times es un modelo impecable es un periódico que se vendió a Nikkei en 800 millones de dólares recordemos que el Washington Post se vendió en 250 millones de dólares ¿de dólares o de libras? 800 millones de el Financial Times se vendió a Nikkei en 800 millones creo que son de libras son de libras de libras exactamente es incluso más entonces el Financial Times se vendió en 800 millones de libras el Washington Post que tiene ese nombre extraordinario de Watergate 250 millones de dólares claramente hay un valor económico muy importante en los medios económicos y en nuestros países también este porfolio que es un maravilloso medio colombiano que dirige Ricardo Ávila un buen amigo pues ahí sigue vivo y cualquiera diría que tiene todas las razones para morir pero pues no ahí está vivo ¿por qué? porque hay una comunidad de inversores o inversionistas de hay un mercado bursátil hay unas empresas hay unos hay unos analistas económicos que necesitan ver cuál es la información del día que hace que la lógica de los medios económicos que mantengan esos medios económicos y que tengan esa audiencia que tiene necesariamente mayor nivel adquisitivo lo que los anunciantes sí les gusta entonces y por ser una información más especializada la gente está incluso dispuesta a pagarla porque no la puede obtener en ningún otro lado el reto y ese es el reto en América Latina estamos listos para cerrar nuestros medios económicos yo creo que no creo que no estamos lo suficientemente especializados creo que no tenemos tantos datos de nuestras audiencias como para poder cerrar y cobrar más por esas audiencias y creo que esos son los retos a futuro tener medios económicos con un mayor nivel de capacidad de análisis y de información y de reporteo y a la vez que tengan más conocimiento de sus audiencias yo personalmente en mi medio que yo en expansión que es el medio más fuerte de economía que tengo no tengo un conocimiento suficientemente bueno de mis audiencias como para ofrecérselos a unos anunciantes a un precio mucho más caro de lo que me pagan ahora mismo y creo que ese es el gran reto resolver un modelo económico con base en datos y a la vez generar la información que tenga un nivel de exclusividad de profundidad de narrativa de valor agregado que permita a los demás pagar entonces sí estamos en el mejor de los mundos porque somos periodistas económicos pero nos faltan elementos en América Latina para poder llegar a ese mundo donde cerremos nuestros sitios y cobremos mucho más dinero bueno pero ¿te parece que es incipiente que se va en esta dirección? yo creo que todos tenemos eso escrito el financiero que es mi competencia en España digo en España en México el financiero tiene y mi gente se encontraron en Nueva York en un foro sobre de OneEye sobre suscripciones modelo de suscripciones y todo el mundo todos estamos pensando en cómo ir a un modelo de suscripciones básicamente porque o cerramos o despedimos a la mitad de la redacción y hacemos medios genéricos o cerramos nuestro sitio cobramos dinero de los suscriptores y con eso mantenemos redacciones de mayor calidad creo que el paso es en cierto modo inevitable o al menos el pensárselo el considerar que sobre todo porque las suscripciones que tenemos en papel probablemente van a desaparecer y ese ingreso necesitamos transferirlo a digital para poder sobrevivir como empresas yo sé que tú no eres tú no eres muy fan de cerrar todos los sitios pero creo que en el modelo que en el modelo nuestro el modelo de periodismo económico puede tener sentido en la medida en que logras dar a la audiencia mucho mayor valor agregado en ese momento se vuelve se vuelve interesante mira voy a ver un poco porque yo veo como asesor yo veo muchos medios es cierto que el modelo de pago se ubica en dos cosas o es una temática muy estrecha entonces o vas a este medio para tener la información o no la tienes porque no hay no hay alternativa o es un caso de un medio que tiene la potencia de acumular información sobre esa audiencia los 600.000 suscriptores del Financial Times de que hablaba son también en la base de datos del Financial Times 600.000 personas identificadas con datos biográficos con datos que tienen que ver con su sociología su economía su ubicación su utilización de la plataforma durante dos años y medio durante dos años y medio saben qué página qué publicidad ha visto cada persona hasta qué nivel ha escroreado la página entonces un nivel de información que permite configurar un paquete exacto y es evidente que todos los medios económicos o aspiramos a ese modelo o estamos fuera nosotros competimos bueno yo me he metido mucho en el modelo de negocios estamos hablando de periodismo económico pero también estamos en el modelo de negocio todos los medios de comunicación competimos con Facebook y Google por dinero de los anunciantes eso es una realidad Facebook y Google además son nuestros principales canales de distribución digital con lo cual es para volverse loco porque son nuestro kiosco hoy en día pero competimos con ellos y lo único la única manera en que no nos quedemos pobres y miserables es que tengamos las herramientas que ellos tienen aunque sea en un 20 30 50% cuantos más datos tengamos de nuestras audiencias y más análisis podemos hacer de esas audiencias más podemos competir con Facebook y Google porque eso es lo que venden ellos el conocimiento de sus audiencias de sus usuarios bueno lo bueno del periodismo económico es que que esos usuarios son de alto valor adquisitivo son gente que está en la bolsa has mencionado dos variables que explican por qué se cierra un sitio que sea de nicho o que agregue información que nadie más tiene creo que hay una barrera de entrada en el periodismo económico y es que formar periodistas económicos es muy difícil tener credibilidad con una marca en periodismo económico también es difícil entonces hay una barrera de entrada que hace que que te permita cerrarlo porque tú tienes una serie de periodistas que saben cosas que nadie más sabe en el mundo del periodismo que los has desarrollado que los has formado hay una expertise de cómo se edita esa información que tiene un valor en sí misma cuando surge un competidor de mi marca en México toda la gente que trabaja ahí o el 60% ha sido formado en mi equipo eso te explica que te hace indicar que efectivamente hay una barrera de entrada muy grande eso te permite cobrar eso un análisis así como de competencia yo puedo cobrar porque tengo algo que nadie más tiene porque además lo importante es que los medios que se hacen de competencia la competencia que surge con mis equipos suelen ser los equipos que no necesariamente los que yo quiero retener entonces sí es importante eso tienes una mano de obra altamente especializada con una trayectoria y una experiencia que no replicable te permite cerrar otra ventaja otra posición más favorable del periodismo económico es que en la entrega de la información en el propio lenguaje para entregar la información muchas veces utilizan más recursos es más amplio yo pienso que muchos otros tipos de periodismo es decir periodismo de datos es una cosa donde tienen una materia prima fenomenal tenemos mucho más a ver yo creo que tenemos más herramientas para contar las cosas pero en el caso tuyo tienes muchas herramientas en tu sala de redacción no las tengo como me gustaría es caro desarrollar esas herramientas las he tenido o sea hemos tenido aventuras de repente tener periodistas de datos o tener infógrafos dedicados a digital por ejemplo y es muy difícil de sostener creo que la crisis de los medios nos ha pegado a todos en eso en que incluso las herramientas que tenemos que nos pueden diferenciar pues las tratamos de gastar lo menos posible pero sin duda el periodismo económico tiene esa posibilidad del periodismo de datos el uso infográfico y de gráficos es espectacular o sea tú puedes subir una infografía en Instagram como hablamos antes y puede ser un éxito inmediato y tu audiencia lo va a entender creo que uno de los grandes retos pero hablando de las entregas es que el problema que tenemos en el periodismo económico en América Latina es que por lo que decía antes de la coaptura de las fuentes de la proximidad con las fuentes a veces los periodistas tendemos a descuidar al lector que no es parte del tema entonces es muy común que los periodistas que cubren energía hablen de megawatts y hablen de de redes y hablen de ciclo combinado y cosas así como si todo el mundo supiera lo que son entonces creo que uno de los problemas mayores yo creo yo admiro mucho el Wall Street Journal de los 80-90's que era un periódico que quitando su línea de opinión que me parece terrible pero es un periódico cuyos periodistas se formaban en escribir para todos es decir el señor que escribía de banca y de finanzas tenía que escribir para que le entendiera el señor o la señora que trabajaban en un tema de marketing o que simplemente eran políticos todo si tú agarras los textos clásicos de Wall Street Journal están escritos de manera que cualquiera de nosotros los puede entender yo los desafío a todos ustedes a que leamos los textos económicos que publicamos en los diarios de América Latina sobre tema económico o tema empresarial hay muchos tecnicismos que no están explicados hay mucha información que podría presentarse gráficamente que hacemos párrafos completos con datos entonces yo creo mucho en la escuela anglosajona de periodismo económico el Financial Times el Wall Street Journal que parte de hay que ser claros hay que ser muy directos hay que evitar los tecnicismos y cuando se usan hay que traducirlos hay que usar gráficos cuando no hace falta más hay que tratar de 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 sí usar los datos imprescindibles pero ni uno más ¿no? y yo no sé cuántos de ustedes yo al menos me ha pasado llenar párrafos yo escribiendo párrafos completos con números eso es lo que tenemos que evitar ¿no? y creo que ese es un gran desafío que tenemos para llegar a más gente si miramos una de las fuertes innovaciones que hemos visto en la prensa digital hace unos años es el sitio Quartz que quizás muchos conocen Quartz que salió en Estados Unidos y ahora existe en África en la India y todo esto y la innovación fue muy grande quitaron las secciones y crearon el concepto de obsesiones que es un tema que aparece y que va a desaparecer modificaron la longitud de los artículos crearon newsletters especializadas que salen una sola vez sobre un tema especializado es decir si miramos han sido los primeros en crear bots y bueno muy interesantes es decir me parece que fue más fácil hacerlo en el periodismo económico aquella innovación de conversación de gráfico de todo que en la información generalista ¿te parece? sí a mí me gusta más el modelo de Business Insider que aprendió muchas cosas de Quartz pero creo que ha sido su éxito es mucho más masivo ¿no? no sé a mí y que va a un así como Quartz nos habla bien a ti y a mí a mí me gusta Business Insider que ha logrado pues Millenials ¿no? es un bueno si hablamos así tú sabes que lo interesante de Business Insider hay muchas personas que dicen que a largo plazo va a ganar bueno Business Insider es un medio al lado de una especie de bufete de gabinete que produce informes de muy alto nivel que produce no la información para todos sino una información muy sofisticada de alto nivel profesional para utilizar el modelo en este sentido es interesante el medio es la expresión de una especie de grupo de investigación de muy alto nivel sí pero ya el medio empezó a cerrar sus noticias o sea ese grupo de investigación se ha convertido en un grupo de periodismo porque ya están cerrando contenido entonces a mí me parece muy interesante ese modelo donde se buscan nuevos formatos narrativos se usa mucho el listico o sea las listas las 10 cosas que tienes que saber de no sé qué o sea el 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 ponerte anzuelos para que hagas click para no decir clickbait el anzuelo que te ponen para dar click pero a la vez con un nivel de conocimiento de los temas muy profundo no entonces creo que ha habido mucha innovación en el periodismo económico tanto quarts como business insider nos enseñan muchas cosas yo siempre digo que en américa latina lo que tenemos que hacer es leer muchos medios exitosos de fuera no tenemos los recursos que tienen ellos ellos tienen un mundo de venture capital que les invierten hay o sea son mercados muy diferentes al nuestro pero podemos hacer y les invito a todos los que sean periodistas económicos a hacer copy paste o sea podemos aprender muchísimo yo llevo toda mi vida aprendiendo de de business week y de y de fortune y del washington post y del new york times y creo que son muy buenos modelos yo invito a cualquier periodista económico que sea alguno o algún comunicólogo a usar a leer esos medios con un lápiz o con un subrayador si lo están viendo en digital porque tenemos mucho que aprender y en el caso de business insider su lenguaje muy fresco salirse de la pirámide invertida levantar cosas de todos los medios que leen o sea es increíble la el dinamismo la frescura que tiene como titulan como mejoran los titulares les invito mucho a ver son nuevos formatos justamente lo que tú dices no hay que hacer historias largas hay que hacer historias directas que lleguen y cuando tienes un tema que vale la pena lo haces más largo todavía y lo vendes y cierras para que la gente te pague por él me parece que son modelos interesantísimos ¿es un modelo porque transformaron el idioma o es un modelo de algo que se acerca a la idea de que al final esto va a servir a los ciudadanos porque es el yo creo que empezaron empezaron haciendo ellos 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 empezaron haciendo un medio que cambió el lenguaje para acercarse a los ciudadanos que no estaban leyendo los medios empezó con un yo odio la palabra millenial pero para que nos entendamos empezó diciendo voy a hablar el lenguaje de la generación digital me voy a salir de los largos textos siguiendo el manual de estilo de AP y voy a empezar a escribir diferente con mayor proximidad al lector a darles un servicio de las cosas que les importan y los temas que empezó a cubrir Business Insider es cómo crecer en la empresa cómo montar tu propia empresa y ser feliz según Zuckerberg en una entrevista con el New York Times o sea agarraban párrafos de entrevistas de otros medios que te hablaban a ti millenial que tienes 27 años y estás creciendo en tu empresa y quieres competir te daban herramientas muy de servicio muy de servicio a la vez ¿qué tienes que saber de la bolsa? la campanada de la bolsa en cinco frases Blisticles Bullets o sea una información muy digerible para una generación digital muy enfocada al celular muy o sea a mí me parece que se adelantaron en muchos temas a cosas que los demás vamos a copiarles inevitablemente y entendieron que una vez que tenían toda esa base podían ser cada vez más especializados dar información de manobra y agregado y empezar a cerrar porque ya todos estaban enganchados o sea yo incluso que no soy audiencia de ellos cada poco tiempo le doy click a una de sus historias y veo que está cerrado entonces insisto vean yo ahora llevo mucho tiempo editando medios y soy el director de medios todo se lo debo haberme dedicado a haber pasado horas subrayando y revisando lo que hacen los mejores medios en Estados Unidos es una confesión de plagio como si quieren pero me parece que es la mejor manera de aprender porque el periodismo anglosajón lleva muchos lleva el Economist tiene 150 años o más llevan muchos años haciendo periodismo económico saben cómo hacerlo y creo que en nuestro idioma pues todavía tenemos mucho que aprender ¿no? y creo que aprender de los mejores es lo mejor ¿cuál es el papel de las redes sociales en el periodismo económico? ¿no es tan violento como en otras partes? ¿no es tan presente como en la política o en el deporte? nosotros lo usamos mucho para coberturas para coberturas y para distribución pues es que son nuestro canal de distribución principal todavía nosotros tenemos la verdad es que sigue siendo muy importante de search o sea buscadores o sea Google dependemos mucho de Google de Facebook evidentemente después del cambio del algoritmo y de y de que todos nos vayamos saliendo poco a poco de Facebook Stories este ¿Facebook Stories se llama? ¿cómo se llama? Facebook no ¿Messenger? no Facebook tenía un formato para Instagram no tenía un formato para ah live Facebook tenía no sé Stories Stories o sea quiero varón de de Snapchat exacto el caso es que creo que todos seguimos dependiendo mucho de la distribución de nuestros contenidos en redes sociales yo digo que es como el kiosco del siglo 21 tú tienes que subir tu contenido a las redes para que lo vean ¿no? mi meta en la vida es tener el mayor tráfico directo posible que haya gente adicta a nuestras marcas y que venga pero sé que es un pensamiento del siglo 20 cuanto más tenga tráfico directo menos le tengo que pagar a los otros tanto en publicidad como en ojos esos ojos que no entran directamente conmigo que se van con Facebook y me leen en Facebook pues hay una pérdida ahí de valor pero sin duda son importantísimas y yo creo que para retener esas audiencias y distribuirles el contenido que quiero que le den click tengo que darles coberturas aunque no den click a mi sitio hay que darles gráficos hay que darles video hay que dar contenido hay que generar una comunidad las mejores herramientas comunitarias las tiene Facebook y las tiene Twitter pues hay que aprovecharlos y generar esa comunidad aunque la tengas ahí y tienes que intentar generar una comunidad en tu plataforma pero probablemente estamos todos condenados al fracaso ahora unas preguntas incómodas si el periodismo económico no advierte a la audiencia que viene una crisis es un fracaso con relación a su misión periodística hemos visto que en muchas partes hemos visto que en muchas partes en 2008 aunque lo venían venir no consiguieron escribirlo otra vez se habla de la crisis que se acerca yo en 2000 en 2007 ya sabíamos que había una crisis inmobiliar en Estados Unidos y había medios que ya lo estaban diciendo ahora lo que hablábamos antes de la captura de los medios por parte de las fuentes y de los anunciantes y del gobierno le contaba antes a Jean François que en México el gobierno saliente el gobierno de Peña Nieto se reunía con los dueños de los periódicos a decirles que no hablaran mal de la economía porque eso a largo plazo perjudicaba la economía que es cierto todos sabemos que que la economía se mueve por expectativas que las expectativas tienen efecto económico o sea no es no todos son datos que determinan lo que va a pasar es lo que pensamos sobre esos datos lo que termina lo que va a pasar entonces el gobierno estaba queriendo afectar la percepción de los datos que daban los medios ese tipo de intervenciones me consta que suceden en México y en todo el mundo en Argentina ahora mismo me estaba comentando un colega pues evidentemente el gobierno de Macri hace lo posible porque los medios cubran favorablemente la economía y yo creo que pasó en Estados Unidos los bancos no querían evidentemente anunciar que no tenían que podían perder que descapitalizarse por completo y quebrar me gusta mucho la reflexión posterior a la crisis de 2008 que hubo en Estados Unidos sobre el el periodismo guardián el watchdog creo que en la medida en que los periodistas económicos busquemos alertar y dejemos de creer en nuestras fuentes nosotros por ejemplo en 2008 a finales publicamos un reportaje sobre las empresas de vivienda mexicanas que se llamaba la gran estafa ese reportaje que publicamos pues apenas hace 5 años 5 años después empezaron a sancionar a las empresas constructoras mexicanas ese tipo de casos te muestra que tienes que estar ahí tienes que estar buscando rascando y buscando esos hechos y cuestionando al gobierno hace en 2013 publicamos que México entraba en recesión técnica el gobierno mexicano dejó de gastar congeló los gastos dejó de para tener mayor control político supuestamente y la economía mexicana se detuvo 2012 no 2013 tuvo una leve recesión cuando publicamos eso la reacción del gobierno fue brutal pero tienes que hacerlo tienes que asumir los costos de tus decisiones nosotros por ejemplo decidimos a partir de varios hechos que pasaron en México tomar una bandera contra la corrupción sabiendo que la corrupción era estoy viendo ahí a Claudio que no está hablando hola Claudio decidimos tomar una bandera contra la corrupción porque sabíamos que la corrupción ponía en riesgo profundo las reformas económicas que estaban teniendo lugar en México en ese momento si tú liberalizas un mercado con mucha corrupción estás invalidando automáticamente esa liberalización y creo que hay que tener las narices para hacerlo el costo fue para nuestro caso y es un tema grave pues en nuestro caso fue que perdimos muchísima inversión de gobierno en nuestros medios que si se fueron a otros medios porque decidimos confrontar la corrupción publicamos varias portadas de nuestra revista corrupción seguimos en las redes sociales los temas de corrupción gubernamental publicamos todas las historias que había sobre la casa del presidente cosas así todos esos temas tuvieron un costo económico muy fuerte para nuestra empresa que ha tenido tres dueños en los últimos años pero tienes que hacerlo es tu obligación por eso la marca sigue valiendo por eso todo el mundo sigue queriendo comprarla porque evidentemente tratamos en la medida de lo posible con nuestro conocimiento de anunciar lo que viene o sea de alertar sobre los riesgos creo que el trabajo del periodista económico es alertar sobre los riesgos no esconderlos y buscar ese lado que las agencias de relaciones públicas no quieren dar a la pregunta obvia el periodismo económico es el que más problemas tiene con los gobiernos porque no 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 es el que más problemas tiene pero si tenemos una alta dependencia de las fuentes oficiales para obtener información y ahí es ese mercado de la información donde el secretario de Hacienda te toma una llamada o no ese mercado es muy delicado también el secretario de Hacienda al menos en México durante mucho tiempo tuvo el presupuesto del presupuesto de publicidad en medios y eso eso generó pues yo tengo medios competidores nuestros que salían con unas portadas diciendo México vuelve a crecer luz de América o sea unas portadas unos titulares en primera página que no te los podías creer del nivel de de obsequiosidad hacia el gobierno para obtener unos recursos públicos obviamente ¿no? una publicidad pública entonces no es que el periodismo económico sea el que más padece a los gobiernos obviamente el político tiene muchas más presiones pero si tenemos una guerra permanente sobre percepción de la economía sobre percepción del empleo ángulos que le das a las noticias y no querría estar en la no querría ser un periodista económico argentino en este momento porque me imagino que las presiones gubernamentales son fortísimas ¿no? aunque no recibo señal me parece que quedamos nos queda poco tiempo pero hay unas preguntas quizás sí la voy a repetir si bueno yo soy estudiante de periodismo y terminé en el periodismo económico una vez que estaba cubriendo una reforma tributaria acá en Colombia si me escuchas ok yo soy estudiante de periodismo y terminé en el periodismo económico por una vez que estaba cubriendo la reforma tributaria acá en Colombia y mi pregunta hace referencia pues tú hablas de tener cierto modo periodismo a la carta o sea que unos tantos lo puedan pagar pero en países como el nuestro como Colombia donde la gente poco se interesa o poco le importa o poco sabe de la economía como se hace para llegarle verdaderamente a los ciudadanos que no tienen ni la más remota idea de que se trata la economía no, es que es lo que quiero decir que tienes que escribir las historias mañana tengo un taller sobre ese tema pero esencialmente lo primero es qué pregunta está respondiendo tienes que el 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 riesgo al periodismo como económico es inundar de datos el de de comprensión de lo que estás leyendo lo que tú dices es muy importante o sea qué nos qué nos importa qué nos tiene que importar el empleo el crecimiento y son todos temas que cubren muy bien el periodismo económico el tema de equidad creo que está en la agenda desde hace muchos años desde hace cinco años desde que salió Piketty con su libro de del capital creo que hay una mayor sensibilidad sensibilidad en la prensa económica para seguir los temas de equidad y en todo el mundo y si se cubren son temas que si se cubren y son ángulos que si se cubren y que además en la política se me o sea la oposición los mete en la agenda entonces yo creo que sí sí es importante meter los temas de equidad en la cobertura sí es importante ponerse en lugar de ese ciudadano creo que la radio hace muy bien ese papel la radio explica muy bien los temas económicos a la población general y creo que los periodistas de radio tienen mucho mucho que ver con resolver ese problema que a veces no entienden los temas creo que la educación a través de la radio es muy importante porque es el medio yo creo que más masivo los periódicos es limitado y los medios digitales económicos no tanto pero la radio y los medios masivos son fundamentales para poner en agenda esos temas Buenas tardes Bueno, yo soy de Argentina trabajo en periodismo no económico sin embargo sí he trabajado en temas vinculados a corrupción y lo que se suele decir en Argentina y en todas partes del mundo es que para que haya corrupción hay dos partes hay una que ofrece y otra que recibe bueno, vos recién hablaste del tema de la corrupción en el gobierno no puedo dejar de pensar que hay corrupción también en el tema empresarial sino Eso se llama me la pusiste es que tenías aquí Claudio que es de Mexicanos contra la Corrupción Mexicanos contra la Corrupción y la revista Expansión publicamos desde hace un año un ranking de las políticas anticorrupción de las empresas un ranking cuya publicación ellos mexicanos contra la corrupción tienen un equipo técnico maravilloso que hace el análisis nosotros aportamos la base de datos y damos difusión te lo cuento como un ejemplo de lo que sí podemos hacer desde el periodismo económico de poner el ojo sobre las malas prácticas de las empresas lo único valoramos muy poquitas cosas pero te aseguro que salió una lista el año pasado que yo perdí varios o sea yo no mi medio perdió varios contratos de policía por eso ahí iba ahí quería apuntar la pregunta el espacio de tensión que existe cuando el periodismo económico o el periodismo político se dedica a hacer denuncias de corrupción termina también de alguna manera perjudicando entre comillas lo digo perjudicando los intereses económicos de los medios en el corto plazo sí, sí ok ahí voy lo que pasa que en los plazos de emergencia en los cuales se mueven las economías latinoamericanas los cortos plazos pueden destruir medios y parte de eso es lo que está sucediendo en Argentina lo que sucedió con medios que fueron absolutamente beneficiados por el poder económico en la época del gobierno anterior hizo que hoy muchos de esos medios cerraran directamente y muchos periodistas quedaran en la casa lo que quiero tenemos que hacer te voy a decir mi punto de vista y mi experiencia he trabajado en la nación una época en mi experiencia es en la medida en que un medio se niegue o sea no se niegue esté más firme en esas posiciones económicamente es más rentable en el largo plazo es decir los anunciantes vuelven la crisis se resuelve por otro lado cuanto más depende un medio económicamente el gobierno más vulnerables esas cosas mi recomendación a los periodistas es trata de trabajar en medios que tienen poca dependencia de gobierno sé que es una cosa ilusa y estúpida pero me parece que es yo personalmente antes de trabajar en algunos medios que en el país en el que vivo y del que soy que es México están absolutamente entregados al gobierno antes que trabajar en esos medios prefiero la verdad trabajar en una agencia de relaciones públicas porque es exactamente lo mismo entonces también digo como profesionales tenemos que elegir donde estamos tenemos que pelear las batallas con inteligencia pero a la vez como directivos de medios que es lo que yo soy es tienes que estar dispuesto a irte a irte cuando te piden cosas que no quieres hacer y eso a largo plazo lo importante es que eso a largo plazo crea más riqueza para el medio para la marca y crea más riqueza para el periodista porque un periodista impecable o al menos con buena reputación a lo largo a largo plazo vale mucho más que el que todos sabemos que está firmando cosas porque le están pagando por otro lado y la usión me hacen grandes signos tenemos que cerrar y agradecemos a Alberto Bello por su participación muchas gracias